Es el amor de Dios que mi vida el transformó Y por ese amor de Dios salvo soy, salvo soy Nadie pudo amarme a mí De lo que había en mí Solo por el amor de Dios Soy feliz, soy feliz No hay amor que se pueda cobrar Al amor de Dios nunca subíme sin igual Y que llena mi alma De dulce calma No hay amor que se pueda cobrar Al amor de Dios tan subíme sin igual Y que llena mi alma De dulce calma Grande es el amor de Dios En mi vida el transformó Y por ese amor de Dios Salvo soy, salvo soy Nadie pudo amarme a mí Nadie pudo amarme a mí Solo por el amor de Dios Soy feliz, soy feliz No hay amor que se pueda cobrar Al amor de Dios tan subíme sin igual Y que llena mi alma Y que llena mi alma Y que llena mi alma De dulce calma No hay amor que se pueda cobrar Y que llena mi alma De dulce calma De dulce calma Y que llena mi alma Dios los bendiga